Tamara Falcó afirma estar muy feliz reconciliarse con su novio Íñigo Nieva. Tamara Falcó ha regresado al programa El Hormillero y ha conversado sobre la nueva oportunidad que le ha dado a su novio. El empresario Íñigo Nieva, la marquesa de Griñón ha comentado varios detalles de cómo se logró la reconciliación. Donde su madre Isabel Preisler se convirtió, sin duda, en la protagonista. Pablo Motos le ha preguntado a Tamara si está feliz y la colaboradora ha dicho que sí está muy feliz. Tamara ha explicado que Íñigo no tenía su móvil, pero él decidió escribirle a una amiga en común para que le dijera que era necesario que hicieran las paces. De esta manera, comenzaron a conversar y el 24 de diciembre le dijo al que era su expareja que asistieran a la misa del gallo. Comentó que esa noche fue a su casa y el joven saludo a quienes se encontraban allí. Tamara afirmó que su madre estaba durmiendo. Y ella no había avisado a nadie sobre que Íñigo iba a aparecer. Agregó que en su casa son personas muy civilizadas y además confiaban mucho en todos ellos. La socialite señaló que a su hermana le dio mucha risa, mientras su madre ya dormía. Tamara Falcó dijo que durante esa noche ambos conversaron bastante. Explicó que estaban en plan de amigos. Sin embargo, había algo aunque no se besaron, quedaron muy en paz y comenzaron a enviarse mensajes. Por otra parte, Tamara ha comentado que el chip se le cambió el día 28 de diciembre cuando escuchó una conversación entre su madre y su hermana Chabeli. Justamente fue el día 28 cuando ocurrió todo lo de su madre y Mario Vargas Llosa. Su hermana llamó por teléfono desde Estados Unidos y su madre hizo un comentario en relación al tío Julio. La socialite explicó que reflexionó al escuchar el comentario de su madre, que decía que nunca se habían podido dar otra oportunidad y ahora ya tenían vidas bastante diferentes. La colaboradora de El Hormillero explicó que su madre lo que desea es evitarle el dolor y le dijo que las personas no cambian. Pero admitió que ella ha cambiado y considera que realmente cree que la gente si puede cambiar. Agregó que ella será la típica knife enamorada, sin embargo, puede ver qué es lo que ocurre o quedarse con la duda y vivir una vida segura. De manera que decidió arriesgarse e intentarlo y hay que estoy. Tamara comentó que el 31 de diciembre tomó la decisión definitiva de pasar página. Pero aseguró que lo pasó muy mal. Durante las uvas le escribió un mensaje a Íñigo y le dijo que si iba a ir a verla. De manera que decidieron hacer las paces. Aseguró que ambos deseaban quitarse ese ruido y se marcharon al polo norte. Comentó que han pasado unos días muy sencillos, pero también muy bonitos. Es evidente que Tamara se ha convencido de que Íñigo se ha arrepentido. Comentó que el empresario se ha dado cuenta y que la bofetada ha sido monumental. Además existían algunas cosas en su vida que era necesario depurarlas. Agregó que no habla de cuernos, sino de un enfoque. La socialite agregó que ahora se lo pasan bien, se ríen. Y realmente echaba de menos al empresario. Finalmente, aseguró que es una mujer enamorada. Pero que estaba muy enojada, no obstante, ha encontrado la posibilidad de cambio y esto es algo que se lo quiere demostrar.